No, mirá, no existió ningún problema, ¿no? Eso ya la gente de gimnasia lo había aclarado en la AFA, que tanto Guillermo Borras Cheloto como yo nos daban a la selección si nos dejaban jugar la final del torneo centenario, ¿no? Y por lo tanto, juegan la final y después se vuelven a incorporar acá. Sí, no, sí, el técnico nos tiene entre los 20 jugadores que viajarán a Colombia, sí, no, después del torneo, después de la final viajaríamos a Perú, no sé si a Perú o a Colombia directamente. ¿Y qué le dijo Merlo? No, todavía no habló nada, ¿no? Nos dijo que nos iba a confirmar en la semana que nos iban a avisar allá en gimnasia. Mientras tanto, el lunes ya nos recuperamos a los entrenamientos con gimnasia, ¿no? ¿Esto le crea un tipo de complicación o para ustedes es lo mismo? Porque a lo mejor tiene la posibilidad de quedarse afuera. Sí, está latente eso, ¿no? Pero ya te digo, creo que esta semana y media que trabajamos, la trabajamos bien y creo que Merlo si nos citó fue por algo, ¿no? A la última palabra la tendrá él y él decidirá quién viaja y quién no, ¿no? Ya nosotros podíamos quedar afuera o adentro estando acá o estando en gimnasia. ¿Cómo lo viste al plantel en las prácticas que se realizaron? Mira, el plantel está muy motivado, ¿no? Una selección te motiva, a pesar que veníamos de estar, la gran mayoría de estar de vacaciones, de haber estado parado 20 días, el plantel trabajó a full, ¿no? Con muchas ganas y bueno, mañana se verá y se verá más aún en el torneo que llegaremos 10 puntos, ¿no? Gracias por ver el video.